Hola somos Babylon Importaciones, les presentamos esta herramienta multifacética que nos ha llegado en la marca Boyd. Es una herramienta muy especial para todo ciclista, pro o ciclista que está empezando en el ámbito del ciclismo. Puede usar este producto muy interesante, que incluye troncha cadena, tiene la llave especial 10x5, la PH1, la de 4mm, la de 5mm, también tiene la llave torco y las llaves hexagonales pequeñas, también tiene esta parte de 6mm adaptado con otro más grueso, con una llave más gruesa más, para lo que viene a ser las partes de la bicicleta donde usted puede usar esta herramienta interesante. La presentación es en caja, es un producto que incluye hexagonales 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, perdón 6, 8 y llave torc T25. También incluye el extractor Spock, el Chain Remover Extractor y entre más este modelo es el 8050A. Es un modelo multipropósito, básico para reparar piezas de bicicletas en lo que viene a ser en sus componentes. 15 funciones, Multitoolset Bicycle, lo encuentras en Babylonimportaciones.com, hacemos envíos a todo el Perú. Es una bonita herramienta, portátil, pequeña y ligera. Usted lo puede llevar fácilmente en un maletín, un bolso mejor dicho de herramientas, en donde no ocupa mucho espacio. Voy es una marca muy reconocida a nivel mundial, en donde usted va a poder visualizar la calidad, la textura y sobre todo la portabilidad de esta herramienta. Muy efectiva para todo ciclista, debería usarlo. Ahora lo encuentras en la tienda, página web, Babylonimportaciones.com, detallando las características específicas.